Esto es muy fácil, ¿vale? Vamos a coger un triángulo y os dan el ángulo, vamos a suponer que es 30 grados y la hipotenusa que mide 10. ¿Podemos saber cuánto valen los otros dos lados? Sí, usando la calculadora, el seno y el coseno. A este le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar C. Hemos dicho que el seno del ángulo, en este caso sabemos el ángulo que es 30, es el cateto opuesto que es C partido de la hipotenusa que es 10. Y de ahí podemos despejar la C, ¿no? Pasamos el 10 multiplicando y me queda que C es 10 por el seno de 30. Lo podéis hacer con la calculadora, hacerlo. Y os va a dar 5, ¿vale? Hacerlo con la calculadora. 10 por seno de 30. Lo último, esto no se puede hacer. La 5, ¿no? Tengo poderes. Ahora, para el otro lado, como este es el cateto contiguo a este ángulo, voy a usar el coseno. Coseno de 30 es cateto contiguo que es B, partido de la hipotenusa que es 10. Entonces B me daría que es 10 por el coseno del ángulo. Que eso da 8,66. Hacer la obesidad. Es fácil, ¿no? Ser caso más fácil. Esto lo voy a hacer, pero esto no hace falta, ¿vale? Solo para comprobar. La tangente de 30 sería el cateto opuesto, que es C, que es C que me da 5, partido del cateto contiguo, que es C que me da 8,66. Y ahora quiero que hagáis con la calculadora 5 partido 8,66. A ver cuánto da. ¿Cuánto? Tienes que dar más decimales. Más decimales quiero. ¿Ya está? Y ahora quiero que me hagáis con la calculadora tangente de 30. A ver cuánto da. Tendría que dar lo mismo, supuestamente. Entonces que está bien. ¿Vale? Tendría que dar lo mismo.